Líderes del Movimiento Político Salvación Nacional se reúnen con precandidatos a las alcaldías y consejos de diferentes ciudades con el propósito de conocer sus proyectos y propuestas a favor de las comunidades de su territorio. En busca de formar coaliciones estratégicas que le permitan obtener el mayor número de curules en las elecciones que se cumplirán en el año 2023, Enrique Gómez, presidente del Movimiento Político Salvación Nacional, recorre el país y una de las ciudades elegidas fue Buga. Hay buenos candidatos a la alcaldía, hay nuevos liderazgos para el consejo, entonces estaremos conociendo a estas personas y pensando que de aquí a enero podamos iniciar el proceso de selección, un proceso que sea objetivo, que sea un proceso que se base en militancia, en voluntariado y que nos permita crear estructura en esta ciudad tan importante. Somos una organización pequeña, tenemos un año de vigencia, no hemos tenido mucha financiación estatal, nuestra meta a nivel nacional es tener por lo menos listas en mil municipios, aspiramos lograr entre 200 y 300 concejales en todo el país, es una meta pequeña pero creemos que es un buen punto de partida. El líder político indicó que los candidatos que serán apoyados por el Movimiento Salvación Nacional deberán cumplir unos criterios de selección. Pues que quienes crean en buena política, que superemos esas malas prácticas del pasado, ese clientelismo nocivo, el aprovechamiento de lo público, que traigan competencias a la administración del municipio, a las instancias legislativas como los consejos y las asambleas. En Salvación Nacional no se venden los avales, no tenemos rosca parlamentaria y el proceso de selección es objetivo, tenemos la red WAPIT para candidatos 2023, tenemos la red de salvadores msn.wapit.com, tenemos la página salvacionnacional.co, ahí las personas que quieran aspirar pueden contarnos de las aspiraciones y el proceso es competitivo, ¿cómo? Obteniendo militancias formales ante el CNE y obteniendo seguidores en las redes digitales del partido. Enrique Gómez, ex candidato a la presidencia de la República, realizó una radiografía de la política hoy en día en el país. Pues las malas costumbres imperan los monopolios departamentales. Mire, cuando Juan Carlos Echeverry creó la mermelada y le entregó recursos adicionales de regalías a los departamentos, sin funciones asociadas, generó una fuente de financiación para la mala política y por eso los departamentos se volvieron unos objetivos, unos botines tan valiosos para consolidar estas famiempresas, estos monopolios electorales. Hay que irlos cambiando, hay mucha insatisfacción porque se tiene mucho poder, pero se hace poco y muchos departamentos el nivel de desarrollo municipal es muy bajo. Entonces creo que hay una oportunidad. 2022 es el año de la inconformidad con el sistema político y los partidos tradicionales. Si no aprovechamos precisamente ese sentimiento popular y lo encauzamos a una mejor calidad de candidatos, no vamos nunca a romper esos monopolios, no se rompen de un día al otro, pero sí se puede empezar con grandes ciudades, grandes capitales y lentamente elección tras elección vamos a ir sacando la mala política y reemplazándola por la buena. Asimismo, señaló que la salida a la crisis que afronta el país es la generación de empleo. Lo que es la salida para el país es la creación de empleo bueno, de calidad, la gente no quiere subsidios, no quiere que les regalen nada, quiere oportunidades y nuestros jóvenes están mirando al liderazgo político, económico, periodístico, cultural, intelectual del país para que encontremos esa fórmula que permita volver a crecer la economía. El pacto histórico ha dañado el crecimiento de 2023, ningún estimado habla de más del 1%, es demostración de que el mal gobierno, los malos anuncios, la incertidumbre cuestan más en términos de pobreza y de inflación que cualquier otra cosa. El excandidato a la presidencia Enrique Gómez continúa recorriendo el país en busca de más personas que quieran unirse a la visión del país que tiene el movimiento político Salvación Nacional.